Buenos días amigos de Pulex, mi nombre es Montserrat Álvarez. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro System Maintainer o Sistema de Mantenimientos Mighty. Su mantenimiento semanal nos va a ayudar a mantener nuestros tanques y líneas libres de agua dura y acumulación de ácidos. Reduce la corrosión ácida y la acumulación de cal. Vamos a tener mayor rendimiento, presión y sus calentones estarán funcionando a su máxima temperatura. En un momento más les vamos a mostrar paso a paso su procedimiento. Para comenzar vaciaremos nuestro System Maintainer en nuestro tanque de solución. Posteriormente agregaremos un cuarto de galón de agua purificada. En este paso prenderemos nuestra bomba y ejecutaremos la solución a través de nuestra herramienta de limpieza. Después prenderemos nuestro calentón. Con la bomba y el calentón encendidos, ejecutar solución a través de la máquina. Volveremos a llenar el tanque de solución con agua purificada. Para finalizar, deje correr el agua a través de la máquina para eliminar completamente la solución del tanque y de las líneas. Enseguida vaciaremos el contenido y veremos los resultados. Bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y muy importante el mantenimiento de nuestras máquinas para seguir dando buenos servicios a nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal!